Tengo una caca tanca Que es dueña de mi camino Que es dueña de mi camino Tengo una caca carzaña que es dueña de mi camino Y por mal andas se planta debajo del primer pino Debajo del primer pino Y al rubor de una sonanta le canto como un amigo Y a la voz de mi garganta arrelija como un potrillo Hola el monjero valiente Que baila el son de los pinos De la londra de relente Avisa al pastor divino Pa' que la bien defiende Por los pagos marimeños Presume el aire campero Presume el aire campero Por los pagos marimeños Presume el aire campero Y con oficio y empeño Va tronando su mosquero Va tronando su mosquero Y los potros armonteños Se asoman frente al romero Pa' ver su tranco flamenco Al son del tamborilero Hola el monjero valiente Que baila el son de los pinos De la londra de relente Avisa al pastor divino Pa' que a la bien defiende Si en vidas que yo tuviera Quisiera el mismo caballo Quisiera el mismo caballo Quisiera el mismo caballo Si en vidas que yo viviera Quisiera el mismo caballo Pa' que mis hijos aprendieran Mejor no iba a encontrarlo Mejor no iba a encontrarlo Y a la bomba La vaquera Con el palo Y enganciando Y metiendo los riñones Ni siquiera Relenciando Por el monjero valiente Que baila el son de los pinos De la londra de relente Avisa al pastor divino Pa' que a la bien defiende Cantando para olvidarte Andando dentro En la ardea Andando dentro En la ardea Cantando para olvidarte Y andando dentro En la ardea Que es tan amargo Mi cante Que de lágrima Se llena Que de lágrima Se llena Recordando Tu hollera Y rompiendo Las borbareas Cuanto quiera Por llevarte Y otra vez A cuatro riendas Ayer crucé por Doñana Y ya no canta la londra Y al compado En tu moquero Para entre nubes Calombas Con las marimas Del cielo Sandra, Pepe Muchísimas gracias Una vez más Bueno, Pidal Estas sevillanas Te gustan a ti, ¿no? Estas de las mías Esas de las mías Dice ella Ay, si mi boca Se abriera No se la abrí A los dos De punte para allá Y para acá Porque aquí No sé Porque aquí Tan modosita Como Ya os enteraréis Alguna Es una chusmona Le gusta meterse En todos los berenjinales Pero ya iremos Ahora a lo que vamos Que esto es más serio Señores del jurado Valoración De la actuación de Pilar Cecilia, por favor Bueno Enhorabuena Porque Sigues con nosotros Y enhorabuena Por suerte Vente Para Pilar José Manuel Te he estado observando Y has disfrutado mucho Con esta sevillana Mani Nada Nada No sé si me has oído Entre los aplausos Digo, que te he estado observando No, que normalmente 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 el directo No lo veo Entonces me gustaba Es los domingos Y entonces Mi hermana trans Y yo le digo Esta es donde Esta es donde Esta es la otra Y se digo La tal cala Me encanta como canta Y la verdad Se ha dicho Ha presentado una frescura Una elegancia Y a compás Y lo ha dicho muy bonito Muchas gracias Cecilia No puedo estar más de acuerdo Con el Mani Pero es que además Te he visto segura Te he visto Con claridad Sin duda ninguna Te he visto disfrutar Porque te he visto además Con una sonrisa Que cuando sonríe Te iluminas entera Te he visto moverte Por el escenario Porque te he visto tranquila Y te he visto que hoy De verdad Ha salido a disfrutar Y a cantar Con el don Y el privilegio Que tienes en tu garganta De hacer lo que quieres Como lo has hecho hoy O sea, enhorabuena Pibes no se contienen Vino, pibes Yo solamente quiero Darle a Pilar Las gracias Por ser como es Por cantar Como canta Y por ese eco Que en la voz Te ha dado la naturaleza Que parece que empieza El cante cuando llegas tú Muchas gracias Estás contenta, ¿no? Te voy a tener que poner Mi caballo Y todos los días ¿Estás contenta? Estoy contenta Mucho, ¿verdad? Igual de contento O contenta Que se puede poner alguien De nuestros espectadores Algunos de ellos El que esté en su casa Y marque el 9-0 Porque tenemos mil euros, ¿eh? Para algunos de ellos Vienen bien Está bien La cuestecita de enero Que cuesta un poco de trabajo Tan sencillo como marcar El 9-0-5-44-55-80 O enviar un SMS Con la palabra premio Al 2-3-7-7-7 El coste de la llamada Dos euros Si lo hacen desde una red móvil 1,45 Desde una red fija Y tan solo 1,23 Si optan por enviar El mensajito Pero Pero Si el teléfono suena En su casa Lo único que tiene Que contestarnos Aprovechando que además Esta noche está José Manuel Elmán Y con nosotros Es ¡Qué bonita está la noche A la luz de las candelas! ¿Qué hay que decir? ¡Qué bonita está la noche! ¡A la luz de las candelas! Exacto O sea, tal cual Y nosotros Por eso Le damos Mil euros ¡Ay! Qué programa este, ¿eh? Este programa Es capaz de hacer Realidad Cualquier sueño